El Consejo Cívico Ciudadano es una organización civil no gubernamental sin propósitos de lucro, que tiene como misión servir de vínculo y ser interlocutor entre la ciudadanía y las autoridades de los ámbitos de gobierno municipal, estatal y federal, con el propósito de proponer, impulsar y dar voz a las mejores causas en beneficio de la población. La conformación del Consejo es plural. Todos sus miembros son participantes voluntarios dispuestos a aportar de manera gratuita tiempo y esfuerzo. Lo que lo hace independiente y autónomo, nuestras acciones, solo se encuentran constreñidas a las decisiones que se tomen en el seno de nuestra organización, al amparo del artículo 9º de la Constitución General de la República, que se refiere a las libertades de asociación y reunión. Los tiempos de gobiernos que actúan de espaldas a la sociedad, cada vez más están quedando en el pasado. Es momento de hacer que la política sirva únicamente al bien común. La gobernabilidad pasa obligatoriamente por la gobernanza y por el cumplimiento de los postulados de la iniciativa denominada Gobierno Abierto. Los mandatarios están obligados a ajustar todas sus acciones a partir de las necesidades y deseos de una ciudadanía cada vez más activa, participativa, crítica y mejor informada. Así, los integrantes del Consejo Cívico Ciudadano nos dimos a la tarea de convocar la asistencia a este foro de todos los candidatos a ocupar el cargo de presidente municipal de Cuernavaca para el trienio 2019-2021, a fin de que en un espacio ciudadano y por lo tanto libre de cargas partidistas, presenten su propuesta y compromiso en favor de Cuernavaca y sus habitantes. Documento que estamos ciertos contendrá criterios, líneas de acción, propuestas de políticas públicas que serán referencia para la formulación del plan de gobierno. Bueno, voy a permitirme dar un breve explicativo sobre la estrategia de este foro. Primero, habremos de, por supuesto, presentar a los señores candidatos. Posteriormente, iniciaremos o daremos paso a la entrega del documento que contiene las propuestas y los compromisos de los candidatos a la presidencia municipal de Cuernavaca, que serán recibidos por el señor notario licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, quien se encuentra en esta mesa de trabajo. Posteriormente, se llevará a cabo el sorteo para el orden de participación de los candidatos. Ellos se encuentran sentados en la mesa al frente, seleccionados de acuerdo a su apellido paterno en estricto orden alfabético. Pero no será el orden de la participación, eso dependerá del sorteo. Posteriormente, cada uno de los candidatos, de acuerdo al número que le corresponda, expondrá de manera oral o de forma leída, improvisada o leída, las propuestas y los compromisos hasta por ocho minutos. El cronometrista, el profesor Cortés, les dará aviso a los siete minutos para que concluyan en el minuto posterior. Posteriormente a ello, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas han sido elaboradas de manera profesional e imparcial por un grupo de expertos integrados dentro del Consejo Cívico Ciudadano. Hay una pregunta por candidato. Todas son elaboradas conforme al temario que con anticipación cada uno de ustedes recibió. Podrán responderla hasta en tres minutos. Al segundo minuto, el maestro Cortés sonará la campanilla y les interrumpiré en todo caso al concluir los tres minutos. Finalizaremos con un mensaje de cada candidato. Hasta por un minuto sonará la campanilla a la conclusión del tiempo correspondiente. Enhorabuena, señores. Bienvenidos. Tiene la palabra hasta por ocho minutos Harry Nielsen León, del Partido Humanista. Si ocupas acá o acá, donde usted guste, Harry. Gracias, buenos días. También tengo los ocho minutos de José Luis, ¿o no? Muy buen día a todos. Candidatos, qué gusto. Nuestro proyecto se llama Cuernavaca Inteligente 2018. Proyecto alineado conforme a la agenda de la ONU 2030, el cual básicamente busca ponerle fin a la pobreza, a la desigualdad y a la injusticia. Una ciudad inteligente no es una marca, un distintivo. Es una nueva forma de administración pública a nivel mundial. Es una nueva forma de vida. Este proyecto garantiza la equidad entre las personas. Le damos todo el valor a la persona, no al bien, no al inmueble. Todo gira alrededor de la misma persona, del ciudadano. Tiene como objetivo que la gente viva feliz y segura de manera sostenible. Tenemos cinco herejes en este proyecto. Es el eje Cuernavaca Digital, Cuernavaca Verde, Cuernavaca Segura, Cuernavaca Incluyente y Cuernavaca Resiliente. Voy a ser muy breve, está muy amplio cada punto, pero para no tardarme, les voy a dar creo que los puntos más importantes para mi punto de vista. En cuestión digital, los jóvenes buscan comunicarse con la sociedad, buscan interactuar con la sociedad. Qué mejor darles esa herramienta digital para que se comuniquen con nosotros, que participen con la sociedad. En Cuernavaca Digital haremos una plataforma de información interactiva del Ayuntamiento de Cuernavaca para conocer los ingresos y egresos del Ayuntamiento, pago de servicios y reportar denuncias o fallas de servicio, trámites y funcionarios públicos, daños al medio ambiente y vialidad mediante una aplicación en línea. Usemos la tecnología. Administración en línea de transparencia y obligaciones. Cuernavaca será pionera en transparencia presupuestaria. Bajo una plataforma de administración en línea de transparencia y obligaciones denominada ALTO, que estará disponible en la página web del municipio, para que los ciudadanos puedan consultar de forma rápida, sencilla y transparente, un resumen global de ingresos y gastos presupuestados ejecutados semestralmente. Habrá también un observatorio de licitación pública, donde en su web informará públicamente y actualizadamente todas las licitaciones, donde cualquier ciudadano podrá meterse a checarlas. Capacitación en línea. También a través de las líneas tenemos una capacitación para la realización de estudios online para jóvenes, mujeres y adultos de la tercera edad. De ahí mismo haremos promoción turística, promocionar los principales sitios turísticos, festividades, costumbres, gastronomía a nivel mundial. Y Cuernavaca de negocios. La web comunicará a productores con oportunidades de negocios en diferentes ciudades del mundo. El siguiente punto es Cuernavaca Verde, una de las partes más importantes. La economía verde es aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente. Actualizaremos y emolaremos el programa de desarrollo urbano municipal y el programa de ordenamiento ecológico. Aplicaremos la declaratoria de áreas naturales que ya existen, protegidas municipales, barrancas urbanas de Cuernavaca y bosque de Mirador de Aguatepec. Habrá una declaratoria de un plan de gestión de residuos sólidos urbanos. Crearemos incestivos fiscales para promover la inversión y uso de tecnologías verdes, como azoteas y muros verdes. Fomentaremos el estudio e investigación en las barrancas de Cuernavaca. Estalvezeremos la figura de Consejo Ecológico Municipal que, juntos con el Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Cuernavaca, contarán con representantes ciudadanos y expertos académicos para integrar las líneas políticas. Implementar el Plan de Acción Climática Mundial, el PAC. Se desarrollará un ecoturismo activo y sostenible. Y haremos un manual de poda urbana y se impulsarán programas como adopta una barranca o un cambellón para que los ciudadanos ayuden en el mantenimiento de las áreas verdes de Cuernavaca. Cuernavaca Segura. Se gestionará el regreso de la Policía de Primer Contacto o Policía Municipal, así como la Policía Vial. Estalvezeremos un consejo que fungirá como observatorio de prevención y protección ciudadana. Reforzaremos el modelo de vecino vigilante actualmente operando y reactivaremos el tema de adopta una patrulla. Se implementará el programa Artemisa 2.0, fortaleciendo la cohesión comunitaria, la inteligencia emocional, ética y valores humanos entre niños, jóvenes y vecinos. Se implementará el programa de rescate de espacios públicos y se buscará la implementación de un centro comando con red de cámaras inteligentes, donde el director de este centro, su jefe inmediato será el alcalde de Cuernavaca, no el secretario de Seguridad Pública. Integración de Atlas de Riesgo y un sistema de protección civil municipal. A través de un consejo ciudadano, este consejo de protección civil, se harán las prácticas internacionales en materia de protección, sumando a la estructura establecida un vecino vigilante para establecer estrategias en caso de desastres naturales, físicos, económicos o políticos. Capacitación y equipamiento para personal de seguridad pública y protección civil. Cuernavaca incluyente. Es la columna vertebral del desarrollo económico del municipio. Tendremos programas de bienestar social, pro niños, pro juventud, pro juve, integral de la mujer. Programa de protección de adultos mayores, pro abuelo. Trabajaremos en las cooperativas para volverles a dar un trabajo a las personas de la tercera edad. Aparte de sentirse útiles, será un tema económico para ellos que les ayudará. Programa de pro deporte y cultura, pro salud, pro trabajo, pro atención ciudadana y mejora regulatoria, pro turismo, pro agua, pro drenaje, pro imagen urbana, pro vialidad. Y por último, en finanzas públicas, se reestructurarán créditos para minorar deuda pública, buscando fondos federales. Y búsqueda de fondos de fundaciones y privadas, tanto nacionales como internacionales, debido al que es una ciudad inteligente, hay 48 empresas a nivel mundial que en ese momento aportarían los recursos. Y el último punto, Cuernavaca resiliente. Cuernavaca resiliente es la máxima expresión de la participación ciudadana, de todos ustedes. Activaremos el Consejo Ciudadano en apego al marco jurídico municipal, para que las organizaciones sociales participen en las acciones y toma de decisiones y políticas públicas del municipio de Cuernavaca. Programa de resiliencia por el sismo del 19 de septiembre. Buscar la restauración de monumentos históricos y arqueológicos dañados en el sismo del 19 de septiembre. Realizar un censo y diagnóstico de edificaciones públicas privadas y buscar los fondos para su restauración. Integrar a los programas de autoempleo a los afectados. Muchas gracias. Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el licenciado Fernando Martínez Cue de el Partido Nueva Alianza. Adelante, por favor, Fernando. Muy buenos días, agradezco la invitación al Consejo Cívico. Y yo quiero comentar y proponer lo que la ciudad de Cuernavaca está enfrentando. Cuernavaca ha venido creciendo de manera irregular, con zonas irregulares donde no contribuyen, por ejemplo, en el tema del predial, la zona norte. Y el tema de las finanzas del municipio tiene una complicación bastante fuerte que tiene que retomarse. Vemos que tiene que haber una regularización en buena parte de la ciudad, que no la hay, para poder dotar de mejores servicios públicos. Entonces, financieramente el municipio se encuentra quebrado. Tenemos que buscar disminuir la deuda, tenemos que buscar tener mayores ingresos. Y en este sentido, como municipio con recursos, porque lo que sucede si no se tiene para pagar la nómina, si no se tiene para hacer el pago, nosotros estaríamos planteando retomar, por ejemplo, el caso del servicio de la basura, que desgraciadamente la corrupción que se da luego con algunas empresas, entre las comisiones que pagan, etcétera, etcétera, se vuelve muy costoso para el municipio. Y queremos tener un gobierno honesto, es decir, un gobierno transparente, donde los recursos se manejen escrupulosamente de manera clara. En este sentido, a Cuernavaca le duele mucho la corrupción, le duele que vengan funcionarios, que se enriquezcan de las posiciones y que muchas veces el problema ahí se va dejando. Y vamos viendo en el tema de desarrollo económico, cuando quiere abrir uno un negocio, bueno, ya le están pidiendo la mochada para la licencia, le están mandando a los de protección civil, le están mandando una serie de requisitos que lo único que hacen es generarles conflictos al ciudadano. Tenemos que apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan operar de manera más fácil. Son las que generan el empleo, son las que generan el desarrollo económico en la ciudad y son en buena medida los que ayudan en el tema de la seguridad pública. Necesitamos la inversión y necesitamos dar seguridad a la inversión, transparencia, un gobierno honesto. Les comento nada más un tema. La empresa de Costco estuvo recorriendo en todo el país arreglando una situación que tenía. Me dijo la responsable, y lo pueden checar con ellas, Fernando, en tu municipio, cuando tú estuviste de síndico, fue el único municipio que no nos pidió dinero. Yo les quiero decir que aquí el compromiso que hacemos es llevar un gobierno honesto, un gobierno honesto en todos los sentidos. Cuando vemos el tráfico que se tiene y las rutas que van a toda velocidad, muchas veces ellos dan una mordida para que no se les infraccione. Tenemos que cambiar eso. Vemos el mercado Adolfo López Mateos, que lleva 30 años enquistados, y tenemos que cambiar el mercado. Está hecho trisas. El centro de la ciudad requerimos de la participación ciudadana. Tenemos que ver Cuernavaca como nuestra casa, que participen todos, desde los jóvenes del servicio militar hasta el vecino de la colonia más alejada. ¿Por qué? Para tener limpio, para tener bien pintado, para tener una comunidad de la cual todos estemos orgullosos. Ese es el compromiso que hacer, trabajar con toda la gente. En propuestas de obra pública llevamos varias. Una es solicitar lo que son los tanques de almacenamiento de Pemex. Se han retirado de esa zona para construir un parque que le daría servicio a las colonias Revolución, particularmente Revolución, Ciudad Chapultepec, Zodiaco, Tulipanes, que hay una parte muy importante ahí. Y este trámite lleva tiempo. La otra es el Parque Norte. Ya se ha hecho en otras ciudades. En Toluca, por ejemplo, se le pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional el terreno y se construyó un gran parque en la ciudad. El Parque Norte de Cuernavaca le daría servicio, particularmente a las colonias del norte que tienen que ver con Chamilpa, parte de Ocotepec, y toda esta franja, Lomas de Aguatlán en una parte, estaría prácticamente en lo que son los cuarteles. Mucha gente va a hacer ejercicio al estacionamiento de Walmart, va a hacer ejercicio a algunos lugares que no son aptos. Entonces, nosotros consideramos que debemos de tener áreas públicas para reforzarlas. El tema de los empresarios. Yo vengo de ser comerciante y también fui líder de jóvenes empresarios y sabemos que tenemos que impulsar a los jóvenes para empezar los pequeños negocios, para que generen empleo. No todos los jóvenes que salen de la escuela son empresarios, pero tenemos que impulsar este tipo de actividades para que tengamos desarrollo económico. En este sentido, son de las propuestas que llevamos. El tema financiero. Yo quiero decirles que como síndico logramos disminuir la deuda casi en un 25% y tenemos que disminuir la deuda del municipio para tener mejor eficiencia del gasto. Hoy el municipio ha crecido de manera importante. Sus gastos, su nómina es realmente oneroso y estamos viendo las jubilaciones y pensiones están teniendo problemas importantes. Entonces, tiene que haber un rediseño del municipio. ¿Cómo vamos a prestar mejores servicios? El tema de bacheo, el tema del agua potable, que cuando vemos nos llegan los recibos muy altos. De todas las tomas que se tienen, cerca de un 50% no tienen medidores y muchos de los medidores no funcionan. Entonces, en este sentido tenemos que aplicar tecnología al sistema operador de agua o buscar una alianza estratégica para prestar mejor el servicio del agua potable. Pero aquí lo más importante, lo que no queremos en este gobierno es corrupción. Y ese es mi compromiso que yo hago frente a ustedes. Somos de aquí, de Cuernavaca, aquí nací, aquí crecí y aquí está nuestro honor. Ponemos el empeño de que vamos a hacer las cosas de manera honesta. Y si no, ustedes mismos, aquí mismo, nos lo reclamen. Ese es el compromiso que tomamos frente a todos los ciudadanos. Yo les quiero decir que necesitamos la participación de todos, de cada uno de los habitantes de la ciudad. Y hay gente comprometida en el arte, en el deporte, en el desarrollo económico. Tenemos que abrir las puertas del municipio. Y ese es el compromiso que nosotros hacemos frente a ustedes. Hay mucho por hacer. El tema de los parquímetros, el tema de los mercados, cómo vamos a cambiar todo. Necesitamos también el consejo de los mayores. Ustedes son gente de aquí, son gente mayor y merecen nuestro respeto y serán tomados en cuenta. En ese sentido, como cuernavacense, lo que queremos es cambiar nuestra ciudad, mejorar las condiciones de vida que tenemos y de eso necesitamos el apoyo de ustedes y de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, Julio César Yáñez Moreno, por favor. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Estoy muy contento el día de hoy por estar aquí frente a este gran público. Primero, muchas gracias al Consejo Cívico Ciudadano por la invitación. Gracias por abrirnos este espacio. Gracias a ustedes, que son representantes de la sociedad civil. Gracias por asistir. Me da mucho gusto el interés que tienen los ciudadanos por escuchar las propuestas de los diferentes candidatos. Muchas gracias. Bienvenidos a mis amigas y amigos medios de comunicación, quienes con ellos estoy muy agradecido, ya que han sido parte fundamental de esta campaña, porque sin ellos no podríamos llevar el mensaje a todas las colonias y a todos los ciudadanos. Muchas gracias por permitirme llevar mis ideas a todos los rincones de Cuernavaca. Pues bueno, quiero presentarme primero con todos ustedes. Mi nombre es Julio Yañez, tengo 39 años de edad, soy casado, tengo dos hijos, Julio tiene 12 años, Vanessa tiene 7. Soy inmensamente feliz porque tengo todo lo que puedo decir en la vida, porque tengo a mi familia en casa sanos y que todos los días me abrazan y me dicen que están orgullosos de que su padre y su esposo esté trabajando para mejorar la ciudad donde ellos viven. Estoy muy feliz y más el día de hoy porque veo que las cosas están cambiando. Hoy tengo la fortuna de ser candidato de tres partidos políticos, a los cuales les agradezco mucho. Soy candidato de mi partido, que es el PSD local, el del corazón, candidato del PRD, que es el partido con la estructura político-electoral más importante en el Estado y también candidato del Verde Ecologista. Muchas gracias a ellos diez. Y bueno, primero, dirigiéndome a toda la ciudadanía de Cuernavaca, creo que tengo que ganarme la confianza de los ciudadanos. El ciudadano ya no cree en el político, ya no cree en el candidato, ya no cree en los partidos, porque han sido engañados durante todas las elecciones. Entonces, me di a la traída primero de crear, ahora que sea presidente municipal de Cuernavaca, un Senado Ciudadano Municipal. ¿Qué es esto? Es lo más importante, es darle voz a los ciudadanos. Voy a crear un Senado Ciudadano Municipal, integrado por cien personas, cinco de cada sector, cinco empresarios, cinco comerciantes, cinco transportistas, cinco estudiantes, cinco rectores de universidad, cinco madres solteras, cinco personas de cada sector. Ese Senado Ciudadano Municipal será el principal asesor del presidente municipal. Anteriormente, bueno, no puedo cambiar muchas cosas. Existe el Cabildo, que es la máxima autoridad en el municipio, pero yo no voy a ser un presidente que se rija solo por sus ideas. Quiero escuchar a los ciudadanos y siempre hacer lo que me mandate el pueblo de Cuernavaca. Después, voy a hablar también de mi gran proyecto de esta semana, que es la colmena. ¿Qué es la colmena? Todos los ciudadanos nos quejamos que cuando el presidente municipal gana la elección, mete a trabajar al municipio, a sus amigos, primos, compadres, novias, compromisos, y no a la gente que quiere trabajar. En esta ocasión, por primera vez en la historia, el presidente municipal hace una convocatoria abierta. Todas las mujeres y hombres que quieran trabajar en la próxima administración están invitados. Están disponibles las 500 plazas de confianza del municipio para que ustedes se integren y puedan participar. ¿Qué es esto? Siempre y cuando cumplan con el perfil necesario de cada una de las plazas, obviamente, porque el presidente va a nombrar a los próximos funcionarios de confianza. Y bueno, también tengo propuestas de mejorar servicios públicos de cultura, educación, transporte, bacheo, vialidad, educación, todos esos puntos, y voy a tratar de hacerlo de manera más puntual. Bueno, todo el mundo queremos mejorar el sistema de agua potable en Cuernavaca. Creo que hay dos grandes temas ahí que hay que mejorar. Uno, acabar con la corrupción. ¿Qué es esto? Siempre ha sido la caja chica del presidente municipal. Vamos a terminar con los aviadores, pero también vamos a hacer lo que se debe con el dinero que todos ustedes pagan en la ventanilla. Hay que pagarle a la CFE para que no crezca la deuda y no nos corten el suministro de luz. Pero lo más importante, hay que remodelar toda la red de agua potable que tiene en Cuernavaca. Tiene 50 años que no se le mete mano. Hay que apoyarnos en manobras para remodelar toda la tubería que está en el subsuelo. Porque hace 50 años no existían tantos coches, tantos camiones y están fracturadas y por ahí se fuga el agua de todos los cuernavacenses. También tenemos que tener un sistema de recolección de basura autosustentable. Vamos a terminar de hacer un negocio en la recolección de basura. Hoy hay que tener un sistema eficiente, educar a la ciudadanía de que separemos la basura. Tenemos que tener bandas de separación para que nos cueste menos, sean menos toneladas las que transportemos al destino final. Y sobre todo, hay que ser más honestos. En la administración anterior, cuando el PSD, mi partido, tomó las rendas del municipio, el contrato era de 6 millones de pesos al mes. Vean las facturas. Hoy se pagan 12 millones de pesos mensuales. Por eso no hay dinero para pagar y estamos inmersos en este caos por la basura. Porque están pagando un sobreprecio por la recolección. También tendremos un alumbrado público de calidad. Hay que emigrar a las LED que gastan menos, que consumen menos energía. Pero yo no voy a decidir a qué empresa hay que contratar para que nos dé el servicio de luminarias nuevas, las repare, las mantenga, las coloque. Si no, será el Senado o Ciudadano Municipal quien tome la decisión al final de con qué empresa tenemos mejor iluminación en Cuernavaca. En educación, tengo una propuesta muy peculiar. Hay que apoyar a los jóvenes. Para lo cual voy a crear la Lotería Pública Municipal. ¿Qué es esto? No vamos a tener un sorteo en Cuernavaca. Nos vamos a regir por la Lotería Nacional. Pero esta lotería, estos sorteos quincenales o mensuales, serán destinados a apoyar a los jóvenes que vendan la lotería, un porcentaje para que se ayuden en sus estudios y otro porcentaje para hacer alguna mejora en algún servicio público, alguna escuela, baños, calles, pintar, remodelar un parque, lo que sea necesario. También quiero apoyar a todas las mamás. Las mamás que están escuchándome nunca les pagan por el gran trabajo que hacen en su casa de educar a sus hijos. Cuando sea presidente municipal vamos a hacer lo siguiente. Se los voy a cumplir. Todas las mujeres le dicen lo mismo a sus hijos. Tu único trabajo es estudiar. Pues ahora será una realidad con Julio Yañez como presidente municipal. Les voy a pagar mensualmente a todas las mamás en base al promedio que tengan sus hijos en la escuela. Para que su único trabajo ahora sea estudiar. También tendremos apoyo en la automatización de las ventanillas. ¿Qué es esto? La gente se queja de que van a hacer un trámite y los extorsionan. Vamos a terminar con todo esto automatizando todas las ventanillas para tener un sistema más eficiente. Y que tenga un servicio de primera calidad a todos los ciudadanos. Soy Julio Yañez. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra hasta para ocho minutos Víctor Manuel Saucedo Perdoma. Muchas gracias al Consejo Cívico Ciudadano por la invitación a este foro en donde tendremos la oportunidad de hacer las propuestas que ustedes están escuchando. Nuestro reconocimiento a todos los miembros de este consejo. Y en la persona de nuestro admirado maestro Cázares, les doy un abrazo a todos los presentes. Muchas gracias. Compañeros candidatos, señoras y señores, la planilla que me toca coordinar, hemos decidido hacer una campaña de territorio. La gente está cansada de campañas faraónicas en donde solo se idolatran a los candidatos. Casa por casa, colonia por colonia, hemos estado recorriendo la ciudad. Les decía que la gente está cansada de candidatos de escritorio y de olvido. Nosotros estaremos en el territorio. Y en ese territorio hemos encontrado que la sociedad ha perdido la confianza en los políticos, en la política y en los partidos políticos. Por eso nosotros nos proponemos a instalar un gobierno ciudadano. Y los titulares que integrarán la administración en Cuernavaca serán propuestos por los diversos colegios y asociaciones de profesionistas. Serán ellos los que nos orienten cuáles son los perfiles profesionales ideales para asumir la responsabilidad de conducir el devenir de Cuernavaca en los próximos tres años. Y la mitad, la mitad del gabinete municipal serán mujeres. Cuernavaca será, pues, una ciudad para los ciudadanos. Vamos a promover la participación ciudadana. Nuestro destino debe ser decidido por quienes vivimos en ella. Para ello vamos a fortalecer los órganos de participación, todos los que existentes, y habremos de crear los que la propia sociedad nos proponga, particularmente el COPLADEMUN, el Consejo Consultivo de la Ciudad, la Contraloría Social y el Consejo de Fomento Turístico. Cuernavaca será una ciudad segura con nosotros. Este será un tema prioritario. El fracaso del mando único nos obliga a buscar nuevas estrategias. Habremos de proponer un mando coordinado bajo el esquema de un sistema metropolitano de seguridad pública, que sea el eje de la coordinación y reacción entre las policías de los municipios corrobados en el Estado y la federación. Vamos a poner un alto a los abusos del mando único. Pondremos énfasis en la prevención. Para ello instalaremos el programa municipal de prevención de las violencias y la reconstrucción del tejido social. Entre algunas líneas de acción que instrumentaremos en el tema, será crear comités de seguridad pública al interior de las sociedades de padres de familia y de alumnos en las escuelas del municipio. Habremos de fortalecer los comités de seguridad pública en las colonias, barrios y poblados de Cuernavaca con la participación activa de las asociaciones de colonos y autoridades auxiliares. No habrá tolerancia para el policía corrupto. Y desde hoy los invitamos al foro que haremos en materia de seguridad pública antes de que concluya la etapa de este proceso electoral. Cuernavaca con nosotros será una ciudad limpia. Actualmente nuestra ciudad luce en el total abandono, sucia, con calles oscuras y llenas de baches. Parques, jardines, banquetas y espacios deportivos abandonados, sin el mínimo mantenimiento y llenos de basura. Y lo que es más grave, los habitantes de nuestras colonias padecen de sed. Este abandono es producto de una administración municipal ineficiente, improvisada y carente de identidad y compromiso con nuestra ciudad. Esto tiene que revertirse. Nos comprometemos a lograr una ciudad limpia, alumbrada, sin baches, con parques y jardines, sin basura. Y lo que es más importante, una ciudad con agua potable suficiente para todos. Recuperaremos para el municipio la prestación del servicio de recolección de basura para que deje de ser un negocio de unos cuantos y fuente de corrupción. Con esquemas de arrendamiento financiero, con un costo menor al que se paga las empresas recolectoras, equiparemos el área de aseo urbano. Propondemos al Cabildo en su oportunidad un presupuesto municipal base cero, con el objeto de redireccionar el gasto público municipal, destinando mayores recursos a la prestación de los servicios públicos municipales, mantenimiento de infraestructura urbana y gasto de inversión, reduciendo, por supuesto, el rubro de gasto corriente. Implementaremos una cultura de reciclado en nuestra sociedad. Cuernavaca será una ciudad con agua. El organismo operador del agua potable ha sido saqueado sin recato alguno y los recursos que debieran destinarse a la operación del sistema se han desviado a otros fines. La actual administración, en lugar de frenar y castigar el saqueo, ha recurrido al cobro indiscriminado del servicio y a elevar las tarifas sin fundamento alguno. Hoy en Cuernavaca la prestación del servicio es caro y deficiente. Con una adecuada administración honesta y eficiente, el sistema de agua potable debe ser rentable y autosuficiente. Los bolsillos de los funcionarios estarán ajenos a la administración de esta institución tan importante para la ciudad, por lo que llevaremos a cabo una auditoría financiera, técnica y administrativa del SAPAC y se sancionará, que no les queda en la menor duda a quien haya dispuesto ilegalmente de los recursos de este organismo. Eliminaremos los pagos en efectivo, acabaremos con las fugas y eliminaremos las tomas clandestinas. Cuernavaca será una ciudad alumbrada y sin baches. Habremos de proponder en este presupuesto cero la redistribución donde más se requiera. Cuernavaca será un gobierno honesto y transparente. Tendremos cero tolerancia a la corrupción. La función de vigilancia del actuar del cedero público estará a cargo de ciudadanos a través de la Contraloría Social. No habrá pretexto para transparentar las cuentas públicas. El ciudadano sabrá cómo y en qué se gasta su dinero. No habrá lugar para la opacidad. Cuernavaca será una ciudad sustentable. En materia de medio ambiente existe una corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad. Es necesario compitabilizar las consecuencias del crecimiento urbano y del desarrollo económico del municipio con los intereses sociales comprometidos con la defensa de nuestro entorno ecológico. Por ello proponemos la creación del Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable. Cuernavaca será una ciudad sin deudas. No pediremos prestado. No habrá más impuestos. Cuernavaca será una ciudad solidaria y incluyente. Cuernavaca será una ciudad con empleo para lo que crearemos el Consejo Municipal de Desarrollo Económico. Cuernavaca en suma contará con áreas verdes para que vuelva a ser la ciudad de la eterna primavera. Muchas gracias. Gracias. Cedemos la palabra a Luis Antonio Flores García, candidato independiente, hasta por ocho minutos. Silencio, por favor. Muy buenos días. Yo soy Luis Flores, soy candidato independiente, tengo 32 años, soy abogado y soy cuernavacense. Quiero agradecer al Consejo Cívico Ciudadano, a todos sus integrantes, un saludo especial al profesor y licenciado Pablo Rubén Villalobos, al ingeniero Mike Gómez, a mi tía, la maestra Norma Beatriz, que viene en representación de mi familia, a todo el equipo de Yo por Cuerna, a los medios, a todos los jóvenes que están allá atrás y a todos los ciudadanos en general. Es un honor estar aquí. Vengo emocionado por encontrarme en la antesala de la gran oportunidad que me da la vida y sobre todo demostrar que los jóvenes queremos asumir el reto, la responsabilidad y la obligación de construir entre todos el futuro de las generaciones que vienen. En forma resumida voy a anunciar algunos de los proyectos y programas que propongo. Primero, finanzas públicas. El presupuesto municipal en Cuernavaca es de más de 1.400 millones de pesos, cantidad de la cual en la actual administración se eroga un gasto corriente de 82%, es decir, a ese gasto Cuernavaca carece de obra pública, por lo que en forma inmediata quitaremos el inmenso gasto corriente que no contribuye a una estricta necesidad. Aunado a ello, existe actualmente una deuda pública de más de 1.500 millones de pesos y es por eso que mis propuestas y compromisos que asumiré en administración serán reducir el salario de los altos funcionarios empezando por el del presidente, terminaré con el gasto innecesario revisando estrictamente a los proveedores de bienes y servicios, no se incrementarán los precios de los productos, revisaré con lupo el gasto corriente y pagaré la deuda pública de manera prioritaria, se acabarán los aviadores. Durante mi administración no se incrementarán los impuestos, basta de golpear el bolsillo de los cuernavacenses. En servicios urbanos, agua, el presupuesto de la administración actual de Zapac es de más de 287 millones de pesos, de lo cual 92% está dedicado a gastos operativos, dejando vulnerable la actualización de la infraestructura, hecho por el cual del 25 al 40% del agua se va en fugas, aunado al hecho de que el principal problema es el abastecimiento de agua potable en el municipio, pues como lo he venido manifestando durante mi campaña, el agua potable no es una opción, es un derecho y en Cuernavaca existen aproximadamente 100 mil usuarios. Es por ello que mis propuestas y compromisos que asumiré serán Zapac dejará de ser la caja chica del ayuntamiento, iré a las auditorías, renovaremos la red hidráulica del municipio en conjunto con gobierno del Estado y gobierno federal, pondremos en funcionamiento los 84 pozos con los que se cuenta, e implementaremos energía renovable para disminuir el gasto de la luz. En desarrollo económico, las empresas y el comercio representan el 46% de la actividad económica del municipio, hay que reactivar la economía y una forma de hacerlos generar recursos que permitan financiar las actividades productivas de la región con costos accesibles y que además cumplan con la función de profesionalizar los servicios que la población ofrece al mercado, es decir, lograr que incluyan planeación financiera, ejecuten mercadotecnia al cliente, se capaciten para el correcto uso del crédito y se fomente el ahorro. Habrá incentivos tributarios para empresas que generen primer empleo para jóvenes, empleos de medio tiempo, prácticas y teletrabajo. El municipio creará un equipo multidisciplinario que son técnicos certificados que promuevan y coadyuven a la formación o establecimiento de empresas y cuenten con las facilidades de instalación y capacitación para que cumplan con los perfiles requeridos para su financiamiento. Estos trabajarán con organizaciones productivas y de representación. Mi propuesta es cuidar, impulsar, reforzar y para darles garantía de que son prioridad a los que generan el empleo, gestionaré como medida inmediata organizaciones dispersoras de crédito avaladas por las principales fondeadoras del país, FIRA, Financiera Nacional de Desarrollo, INAIS, Economía en General. Esto es para promover el otorgamiento de créditos acordes a las necesidades de inversión en mercancía, construcción, equipamiento y así atender a los comercios, a los mercados, changuistas, viveristas, transportistas y otros que requieren de un apoyo económico para que su negocio siga creciendo. Además, así no tengan que empeñar su patrimonio y terminen pagando más en intereses de lo que generan en su negocio. Tenemos que reactivar el turismo, impulsar intercambios culturales y económicos con ciudades vecinas y con otros países con la finalidad de que los cuernabacenses conozcan distintos lugares y los visitantes den a conocer en sus ciudades y países nuestro municipio, generando interés de conocerlo. De esta manera, realizaremos trabajo en conjunto con escuelas, universidades, hoteles, restaurantes, centros culturales, grupos especializados en actividades deportivas y culturales para implementar el plan turístico requerido para lograr resultados satisfactorios. En política de seguridad, crearemos una policía profesional digna para Cuernavaca a través de la instrucción obligatoria de una licenciatura en seguridad, los elementos policíacos a través de la colaboración con universidades comprometidas con la ciudad, quienes facilitarán las condiciones para culminar dicha profesión y la profesionalización no sólo será para quienes ya hayan estado en las filas de la policía municipal, sino estas carreras serán ofertadas para aquellos quienes han culminado su bachillerato y quieran adherirse a la policía municipal, dando más alternativas a los cuernavacenses que no pueden estudiar una carrera profesional. Incrementaremos los salarios de los elementos policíacos y dignificaremos su ardua labor. Prevención del delito. Atenderemos los diagnósticos de causa de los principales delitos cometidos en la ciudad. Se restaurará la confianza entre la policía y la ciudadanía con la distribución de módulos policíacos desde la zona alta, media y de baja marginación según el índice de desarrollo. Se adquirirán patrullas e instalarán cámaras de seguridad. Creemos una aplicación telefónica que se llamará Cuernavaca Segura donde los ciudadanos puedan participar y denunciar a través de esta tecnología y puedan reportar un problema o alguna alerta en la comunidad. Participación ciudadana. La creación de un consejo de seguridad integrado por el presidente municipal, el secretario de seguridad, los ayudantes, delegados y miembros del sector universitario así como profesionistas para evaluar y atender la seguridad pública en el municipio. Dicho consejo sesionará mínimo cada 15 días. De manera general, una vez llegando la administración municipal lanzaré una convocatoria para integrar el gabinete con los mejores hombres y mujeres a quienes serán evaluados por los colegios profesionales. No va a ser pago de cuotas, de poder, dinero o votos. Se licitará en vivo. Se acabaron los vivos y las figuritas. Vamos a llevar los cabildos itinerantes. Ampliaré la atención de servicios y las ventanillas únicas los fines de semana. Y digo, de manera general, ya se entregaron las propuestas, es poquito tiempo, pero creo que son las principales de las que estaremos impulsando en el municipio. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el ingeniero Javier Bolaños Aguilar, hasta por ocho minutos. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco la invitación que nos han hecho para participar en este ejercicio democrático. La saluda a todos y a todos, a mis compañeros candidatos también a la alcaldía. Permítanme también saludar la visita de mi secretario general de mi partido, Marcelo Torres Cofiño. Muchas gracias por acompañarnos este día. Amigas y amigos, realmente estamos en el peor de los mundos. México enfrenta una crisis terrible. Morelos no se queda atrás. Nuestro Estado está sumido en el peor de los gobiernos que hemos tenido, que se ha reflejado en altísimas tasas de desempleo, en el penúltimo lugar en crecimiento económico, en altos índices de corrupción. Y nuestro municipio no se queda atrás. Hoy Cuernavaca vive la peor crisis de toda su historia. Cuando a mí me preguntan qué le duele a Cuernavaca, les digo que es la pregunta más difícil de responder porque le duele todo. Hoy en nuestra ciudad, la inseguridad permea a cualquier hora del día y en cualquier sector. Hoy los servicios públicos municipales también son un grave problema que enfrentan las familias todos los días. El agua es un problema en todas las colonias de Cuernavaca. Por eso nosotros hemos diseñado una propuesta que estamos dando a conocer a la población que se basa en cinco ejes fundamentales. El primero, por supuesto, el agua. Segundo, seguridad. Tercero, infraestructura urbana y servicios municipales. Cuarto, desarrollo económico. Y quinto, un gobierno honesto y transparente. En materia de agua, el SAPAC, del que yo fui orgullosamente director hace 21 años, hoy está quebrado. Al sistema de agua potable de Cuernavaca le vamos a implementar el plan maestro hidráulico con un horizonte de no menor a 20 años. Este plan maestro hidráulico contempla como eje fundamental también auditorías técnicas, operativas y administrativas. Pero también la implementación de soluciones de largo, mediano y corto plazo que tengan que ver con mejorar el servicio de agua potable a las colonias que ya lo tienen. Así como atender también a las colonias que todavía no cuentan con el servicio de agua potable. Hoy el SAPAC tiene una cartera vencida de más de 200 millones de pesos. Las más de 100 mil tomas instaladas en el SAPAC tienen servicio regular apenas en el 5%, cuando las principales ciudades del país andan por el 50%. En materia de infraestructura urbana, nuestra ciudad vuelve a ser cuernabaches y ya no éramos cuernabaches. Vamos a encabezar un programa muy agresivo para recuperar nuestras realidades. No de bacheo, sino de reconstrucción. Y no nada más buscando aquellas zonas en las cuales la gente pueda observar la obra pública. Lo vamos a hacer con un diagnóstico integral de la red de agua potable en sus líneas primarias y secundarias para que de manera profunda hagamos este tipo de reparaciones y los mantenimientos sean cada vez menores. Le vamos a quitar el mote de cuernabaches como ya lo hicimos alguna vez. El desarrollo económico sin duda también es un tema en el que tenemos que trabajar. Yo concibo al municipio como un generador de condiciones para que los que realmente generan el empleo puedan trabajar de menor forma aquí. No le podemos negar a Cuernavaca su vocación turística. La ciudad tiene poco más de 101 hoteles y de ellos casi el 20% son hoteles de 5 estrellas. Esto se traduce en casi 4 mil habitaciones para la ciudad. Vamos a trabajar con ellos. Ustedes van a ver al presidente municipal promocionando a Cuernavaca, sí como un destino de bodas, de turismo de fin de semana, pero también como un destino para cursos de capacitación. Van a ver al presidente municipal promocionando las virtudes, la belleza de los 12 pueblos que componen a nuestro municipio. Yo quiero ver, yo quiero ver que la gente se entere en el mercado más importante que tiene nuestro país, que es la Ciudad de México, que se entere, por ejemplo, que en Ocotepec los días 3 de mayo pueden visitar nuestro pueblo, pueden caminar las calles y pueden ser recibidos en cualquier casa con un plato de frijoles y con un poco de mole. Quiero que se enteren de las festividades porque el municipio las va a acompañar, las va a promocionar y les va a dotar de seguridad. En mi municipio, el primer compromiso que asumiremos es que no habrá un solo trámite, un solo trámite que dure más de 12 días para su conclusión, en positivo o en negativo. Y en el segundo año de mi gobierno ese plazo lo vamos a reducir a 72 horas. No hay pretexto para que el municipio ponga topes y barreras para quienes quieren invertir aquí y generar empleo. Hay un tema que le duele a las familias de la ciudad y sin ninguna duda es la seguridad. Yo lo he dicho en todos los foros, lo dije en mi registro y lo digo aquí. En el primer minuto en que asume el cargo de presidente municipal el próximo primero de enero voy a cancelar el convenio de mando único policial en Cuernavaca. Voy a recuperar la policía de Cuernavaca. Voy a terminar con esta circunstancia que hoy nos agravia, nos daña y nos lastima. Cuernavaca va a tener a su policía y el presidente municipal va a dar la cara por los ciudadanos de aquí. No es posible no es posible que permanezcamos sentados sin levantar la voz cuando están ocurriendo cosas en nuestra ciudad que antes no pasaban. No es posible que no nos llamemos a indignación y levantemos la voz cuando asesinan a un joven en altas horas de la madrugada por el simple hecho de haber defendido a una señorita que estaba siendo molestada. No es posible que quede como una estadística más el asesinato de un profesor universitario en la avenida Río Mayo en un sitio de taxis precisamente ahí donde hace unos días un comando armado se presentó a balear a quienes estaban divirtiendo en un concierto por cierto a las 5 de la mañana y no es posible que hoy ese lugar haya sido nuevamente abierto. Ese concierto se daba a las 5 de la mañana cuando de acuerdo al reglamento municipal debió haber cerrado máximo a las 2. Eso es contubernio, eso es corrupción. Por eso vamos a atacar de frente con nuestra policía municipal. Ustedes van a ver al presidente de la mano con la ciudadanía. Voy a trabajar mucho en la capacidad de reacción ante la ocurrencia de un delito pero vamos a poner especial énfasis en los trabajos de prevención. La prevención va a ser un eje fundamental en el gobierno que voy a encabezar. Vamos a reducirle la brecha a esos maleantes que vienen aquí a hacer de las suyas. En el municipio de Cuernavaca no va a circular un solo taxi sin placas que se suba un taxi sin placas se está poniendo en riesgo su vida. Pero tampoco voy a dejar solos a los operadores de los taxis. Ellos han sido engañados. Las miles de concesiones que de manera indiscriminada este gobierno estatal ha entregado a Cuernavaca y la zona metropolitana va a ser regulada y les vamos a emitir certificados para que la gente sepa a qué taxi se puede subir. Le voy a reducir la brecha a los maleantes. Vamos a trabajar mucho en la prevención y en materia de corrupción cero tolerancia. En mi gobierno el primer día de cada mes con el simple hecho de meterse a la página ustedes van a saber cuánto dinero ingresó por todos los conceptos y en qué se está gastando ese dinero. Muchas gracias por escucharme son muchas las propuestas y esto es por Cuernavaca. Muchas gracias. Tiene la palabra Armando Haddad Giorgi hasta por ocho minutos por favor. Gracias. Extraordinado buen día a todas y a todos. Quiero comenzar por agradecer al Consejo Cívico Ciudadano. Yo sé lo difícil que es hacer este tipo de eventos y lo complicado también que se vuelve. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Creo que eso lo debemos de repetir más seguido porque es importante que la ciudadanía tenga este oído para poder escuchar todas las propuestas. Me agrada muchísimo escuchar todo lo que propusieron hoy los compañeros aquí en la mesa. Creo que en resumen estamos todos trabajando más o menos por los mismos señales. Sin embargo, yo tengo que ser un poquito más sincero conmigo mismo y tengo que decir que este mismo discurso lo he escuchado hace tres, hace seis, hace nueve y hace doce años. El discurso suena muy bien en donde estamos fallándose en la forma de actuar. Al momento que tenemos que actuar realmente cumplir los compromisos ahí es donde empezamos a fallar y ahí es donde tenemos que realmente empezar a trabajar no solamente el presidente municipal y su cabildo sino que toda la ciudadanía. Obviamente en ocho minutos es difícil poder transmitir lo que tiene que ser un gobierno o un proyecto de ciudad a treinta años. No podemos ir pensando en tres o en seis, tenemos que empezar a pensar ya en un muchísimo más largo plazo. En mi equipo de trabajo hemos decidido mostrar cuatro ejes fundamentales en donde vamos a poner todas las acciones. Cuatro ejes que se rigen por el ser, por el hacer, por el estar y por el tener. Y por supuesto siempre van a ir acompañados de generar conciencia y generar conveniencia. ¿Qué quiero decir? Ser, ser comunidad para un buen vivir. Quienes hacemos Cuernavaca somos la gente de Cuernavaca, somos los individuos, los seres humanos. Quienes debemos o a quienes debemos enfocarnos a partir del primer día de este gobierno es a la ciudadanía, al ser humano. Necesitamos empezar a trabajar a potencializar esa capacidad que tenemos cada uno de los cuernavacenses. Tenemos que empezar a potencializar todo este talento humano que tenemos en Cuernavaca. ¿Por qué? Porque si queremos que Cuernavaca salga adelante necesitamos hacer que cada uno de nosotros crezcamos de forma individual. Tenemos que aprovechar y multiplicar todo ese potencial que tenemos como ciudadanos. Cuando la ciudadanía empiece a crecer, Cuernavaca empieza a crecer. El segundo tema es el tema del hacer, hacer un buen gobierno. Hacer un buen gobierno y hacer un estado de derecho. ¿Qué queremos decir con hacer un buen gobierno? Por supuesto hay que aplicar toda la tecnología que hoy tenemos. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que hacer que cualquier trámite sea sencillo. Yo soy empresario, yo nunca he estado en política, nunca he estado en el servicio público y sé de primera mano el trabajo que te cuesta poder empezar a hacer inversiones en el municipio. ¿Qué tan difícil puede ser que el municipio haga su chamba, que tengamos una ventanilla única donde reciba el municipio todas las peticiones y sea el mismo municipio quien gestione, quien resuelva, quien haga que su gente trabaje como tiene que trabajar? Y me regreso al punto número uno, ser. Tenemos que trabajar con todos los individuos que hoy laboran en el servicio público en el municipio, tenemos que hacer conciencia en ellos que la corrupción no funciona y les perjudica, tenemos que enseñarles la conveniencia precisamente de trabajar desde la parte honesta. teniendo funcionarios servidores públicos que trabajen desde adentro bien, por supuesto que todo va a empezar a funcionar. Vamos a utilizar como dije todas las tecnologías que hoy tenemos, que hoy bueno, seremos creo que el único municipio que todavía no las aplica en nuestro país. Sin embargo, bueno, trabajemos con hacer un buen gobierno, un gobierno limpio, un gobierno que preste atención al ciudadano, que escuche lo que el ciudadano necesita y que en conjunto con el ciudadano trabajemos. Estamos ciertos que nosotros, un pequeño grupo de entusiastas, de gente soñadora que queremos que Cuernavaca se transforme para bien, no podemos hacerlo si estamos solos, por más experiencia, por más capacidad, por más empuje, por más voluntad. Cuernavaca tiene que salir adelante porque todos los cuernavacenses estamos dispuestos a trabajar, a hacer lo que nos toca hacer, a trabajar en comunión y en conjunto, a hacer comunidad. Vamos a proponer como cuarto eje el estar, estar en una ciudad sostenible. ¿Qué quiero decir con una ciudad sostenible? Una ciudad que no solamente es sustentable en el tema del medio ambiente, que es un tema vital. Hoy no podemos de ninguna manera fallarle al medio ambiente. Fallarle al medio ambiente implica hacernos harakiri. Fallarle al medio ambiente implica no vamos a tener más que discutir el día de mañana porque seguramente no tendremos en dónde vivir. Por supuesto, una ciudad sostenible implica también una sostenibilidad en el tema social. No podemos seguir trabajando y viviendo cuando en la sociedad tenemos tantas diferencias, cuando el que más gana gana demasiado y el que menos gana no gana nada. Tenemos que empezar a trabajar para que esa brecha sea muchísimo menor. ¿Cómo? A través del ser, a través de la conciencia de cada uno de nosotros y a través de la participación. En Cuernavaca hay gente súper genial, hay gente que tiene ideas maravillosas, tenemos que escucharlas, tenemos que saber escuchar, tenemos que tener esa humildad para poder reconocer cuando alguien viene con una gran idea para cerrar esta brecha que seguramente encontraremos con miles. Hoy en el tema de la campaña nos hemos topado con ideas espectaculares que realmente tenemos que prestar atención para que las cosas funcionen. Y me regreso otra vez al tema del ser que es lo más importante para nosotros. Cuando nosotros hagamos conciencia que tenemos esa enorme capacidad de hacer las cosas, que tenemos esa enorme capacidad de salir adelante por nuestro propio pie, podemos entonces tener una sociedad que sea sostenible. Cuando la gente que está muy abajo hoy, que está oprimida, que no tiene, que siente que no tiene la capacidad de salir adelante, generemos este medio ambiente propicio para que ellos mismos salgan adelante por su propio pie, empezaremos a cerrar la brecha, no se trata de quitarle al que tiene y darle al que no tiene, se trata de que el que no tiene tenga la oportunidad de realmente desarrollar su potencial al 100% y salir adelante por su propio pie. Queremos que la gente de Cuernavaca se sienta lo que es, gente capaz, gente de empeño, gente de trabajo y gente de éxito. Y el cuarto eje tiene que ver con el tener, tener una economía y una seguridad social. Y me regreso otra vez al tema del ser. ¿Cómo vamos a tener una seguridad social cuando nosotros como seres humanos estamos todavía un poquito en el tema del egoísmo y de no querer salir y participar y trabajar y hacer lo que nos toca, de compartir toda la experiencia que tenemos? En nuestro gobierno, por supuesto, vamos a recibir a toda la gente que tiene experiencia y vamos a escuchar. Tenemos que hacer que todos trabajemos en pro de nuestro Cuernavaca. no puede ser un pequeño grupo. Por supuesto, vamos a hablar de las cuentas claras. Eso es un tema que ni siquiera tendríamos que estar poniendo en la mesa. Es un tema que tendríamos que estar trabajando todos. Sin embargo, hemos fallado como comunidad. Hemos fallado tanto la gente que ha estado en los gobiernos como nosotros que hemos estado en la parte ciudadana. Quiero resumir nada más por decir que este proyecto se llama Armando Comunidad precisamente porque lo que requiere Cuernavaca es comunidad. Necesitamos regresar a ser esa gente que confíe en el vecino. No importa lo que haya pasado, tenemos que seguir trabajando y apoyándonos el uno al otro. No hay otra forma de sacar adelante Cuernavaca. No hay varitas mágicas en este mundo. La forma de salir es trabajar en equipo, es encontrar en dónde tenemos coincidencias y a partir de las coincidencias todos unidos salir adelante. Muchísimas gracias. A partir de este momento si llegase el candidato independiente José Luis Uriostegui Salgado ya no tendría la oportunidad de participación porque rompe ya el protocolo y el eje que a continuación daremos seguimiento. Solicito a don Guillermo Doniñaburto colocar frente al notario público las preguntas preparadas y que serán frente al notario. Por favor, aquí si colocamos las preguntas y serán abiertas de manera independiente por cada uno de los candidatos y me permitiré darle la lectura correspondiente. La urna, por favor, con Harry Nielsen León para que tome el sobre que él desee y si me lo trae Eli, por favor, para dar la lectura correspondiente. Recordándole que tiene tres minutos para dar la contestación debida. Este es un tema y un ejercicio en donde lógicamente aunque hay un temario entregado pues se somete lógicamente al escrutinio de nuestro auditorio de los presentes aquí el conocimiento y el interés que tienen los candidatos. Da igualmente la trascendencia del foro independientemente de la convocatoria del Consejo Cívico y a los aquí presentes. Pregunta ¿Cuál es su propuesta para promover la llegada de nuevas empresas apoyar a las ya existentes crear nuevas fuentes de empleo e impulsar al sector turístico en Cuernavaca? Tres minutos. Gracias. Qué importante tener una ciudad inteligente. Eso nos pone a nivel mundial de nuevo un tema competitivo. Nos da el tema de administración y vuelvo a lo mismo 48 empresas internacionales invertirían en Cuernavaca. El tema de turismo tenemos a la Ciudad de México aquí al lado. ¿Por qué no reactivar el tema de convenciones de domingo a jueves que tanto sufre Cuernavaca en estos días? Tenemos capacidad hotelera aprovechémosla reactivemos un ecoturismo en las barrancas aprovechemos esta belleza que es natural de Cuernavaca lo tenemos a la mano y por lo mismo las empresas existentes van a tener el flujo de efectivo en base a estos proyectos va a volver a reactivarse y ser la capital realmente de turismo que era hace 25 años reconocida a nivel mundial. Tenemos todo tenemos el clima aprovechémoslo. Esa sería la propuesta. Gracias. La urna por favor con Fernando Martínez Cue para que haga igualmente el ejercicio de tomar el sobre que él libremente seleccione y si me lo pueden compartir Fernando por favor para dar la lectura correspondiente en dos ocasiones a la pregunta. Y dice así para Fernando Martínez Cue ¿cuál es su propuesta y compromiso en materia de mercados municipales en especial para el Adolfo López Mateos? Tres minutos. Bueno, yo les quiero comentar que en el caso del Adolfo López Mateos platiqué con los mayoristas y también platiqué con los comuneros de Ocotepec el sábado pasado. El que estaríamos llevando es sacar lo que es el mayoreo del mercado Adolfo López Mateos y trasladarlo a la parte norte de la ciudad de Cuernavaca como se hace en otras ciudades. Es decir, se requiere una plancha de concreto en la cual descarguen y vendan los comerciantes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todos quieren hacer la gran central, vender los galerones, hacer un negocio multimillonario y realmente los comerciantes que ahí desarrollan esa actividad pues no tienen el dinero para hacerlo. ¿Cómo cobran el derecho de piso que se da y cobran 50, 70, 100 pesos? Cada uno de los introductores venden en la mañana y se mueven hacia los distintos puntos. Quitaríamos el tráfico de manera importante en la zona del Adolfo López Mateos, todo el mayoreo sería en la parte norte y de ahí se distribuye a los distintos mercados. Ahora, los recursos que se generaran con los comuneros de Aguatepec sería estrictamente manejado por ellos y aplicado a las mejoras del pueblo, es decir, muchas veces no están contribuyendo con el impuesto predial y lo que ahí se genere, los dos o tres millones de pesos que se pudiesen recaudar, se aplicaría a las mejoras de Aguatepec en particular. Entonces, estamos ahí resolviendo dos problemas en uno, que tiene que ver con los recursos para el pueblo que muchas veces no se tienen y quitar esa parte importante que se tiene en el Adolfo López Mateos que genera mucho tráfico y que realmente ya está rebasado esta parte. Ahora, para el tema del Adolfo López Mateos mi propuesta sería como director de mercados al ingeniero Salvatori, él lleva el mercado de lomas de la selva y yo les quiero decir que es un mercado ejemplar. Tenemos que poner orden en el mercado, hay mil 250 locatarios, mil 250 semifijos y hay una cantidad muy importante de ambulantes en el mercado. Tenemos que buscar negociar con ellos y meter orden en el mercado. Los ingresos de los baños, los ingresos de los estacionamientos exigir cuentas claras que desgraciadamente los líderes luego se esconden en cuestiones políticas, pero tenemos que transparentar los ingresos que tiene el mercado. Esas serían las propuestas que tendríamos en particular en el Adolfo López Mateos. La urna, por favor, a Julio César Yáñez Moreno para hacer el mismo ejercicio de tomar el sobre con la pregunta que habrá de ser leída por su servidor. ¿Cuál es su propuesta y compromiso en materia de prevención del delito así como para abatir y castigar la corrupción e impunidad al interior de la comuna? Lo repito, ¿cuál es su propuesta y compromiso en materia de prevención del delito así como para abatir y castigar la corrupción e impunidad al interior de la comuna? Tres minutos. Muy bien. Bueno, la inseguridad en Cuernavaca creo que es un tema que a todos los preocupa. soy padre de familia es un tema que sin duda hay que ponerle atención muy especial. Yo considero que Cuernavaca necesita de la mejor policía la más capacitada la más preparada con las mejores herramientas pero también tengo que ser muy sincero con ustedes con la ciudadanía y con las personas aquí presentes para eso se necesita mucho dinero y cuando alguien dice que hay dinero suficiente pues desgraciadamente no es cierto. Nosotros como partido local ya estuvimos en algún tiempo al frente del municipio de Cuernavaca y nos dimos cuenta que la capacidad de reacción que tiene el municipio no es la suficiente. Vamos a mejorar y cambiar la estrategia de seguridad en Cuernavaca. Anteriormente los alcaldes se dedican a comprar patrullas. Por ejemplo, yo creo que no hay que comprarlas, hay que rentarlas, hay que rentar las unidades para que siempre estén nuevas, para que cada mes se vean como nuevas, cada año se renueven las unidades pero lo más importante hablar de cámaras, hablar de mejorar los sueldos, hablar de capacitarlos, necesitarlos. Esta es la misma propuesta que buscamos cada año. Yo quiero ser muy sincero con ustedes. En el gobierno anterior mi familia sufrió el peor delito del cual se tenga conocimiento en la humanidad. Mi hermano y yo fuimos secuestrados por policías ministeriales. Estoy muy molesto por ese tema. Por eso, a partir del primero de enero, cuando esté al frente de la administración municipal, voy a ser impotable con la delincuencia. Hablar, hablar de mejorar la seguridad pública, educando a la gente, construyendo más escuelas, más espacios de cultura, espacios deportivos, sí, está bien. Hay que hacer eso pero no tras rubros. Eso puede entrar en cultura, en educación, en deporte. A la delincuencia tiene que tener un presidente municipal que las combata. Voy a pedirle al Estado que tengamos un equipo de elite de combate al secuestro que se escuche fuerte y claro. Julio Yáñez no va a pactar con los delincuentes, ni con narcotraficantes, ni con secuestradores. Cuernavaca va a ser la ciudad donde tú y tu familia van a poder salir seguros, sean las 12 del día o las 12 de la noche. Van a vivir en una ciudad tranquila. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente se merece en esta ciudad. Muchas gracias. Que tengan buenos días. Pasa la urna a Víctor Manuel Saucedo Perdomo para igualmente hacer el ejercicio de selección del documento que vamos a compartir con todos ustedes. ¿Cuál es su propuesta y compromiso en materia de desarrollo urbano e inversión pública en infraestructura? Tres minutos. Cuernavaca demanda orden y para eso se requiere un presidente municipal con firmeza, con determinación, con carácter, no sólo que sea un servidor público que tenga la experiencia por vocación, sino que además conozca Cuernavaca y conozca sus problemas. Y para eso hay que poner orden una regenería administrativa al interior del ayuntamiento para que se invierta la pirámide y en lugar de que el gasto corriente esté al 90% y la inversión pública sea la diferencia, sea en esta ocasión al revés, que el mayor recurso que obtiene el ayuntamiento sea para la inversión pública y para eso habremos de hacer no sólo la regenería administrativa, sino esa revisión de la lacerante deuda pública con que tiene esta autoridad municipal. Atraer, atraer con certidumbre, con garantías y con condiciones favorables a la inversión privada para que junto con la inversión pública le generemos el desarrollo y la infraestructura y equipamiento urbano que demanda una ciudad moderna como la nuestra. Esas calles que fueron generadas para carretas las debemos adecuar con políticas de movilidad para que con ese equipamiento y con ese desarrollo podamos generar el crecimiento no sólo económico y social y cultural de la ciudad, sino que podamos tener ese desarrollo en el tejido social que demandan las políticas sociales hoy por hoy en Cuernavaca. Muchas gracias. La urna, por favor, a Luis Antonio Flores García para que tome igualmente la pregunta que habrá de contestarnos. ¿Cuál es su propuesta y compromiso para reducir la nómina gubernamental, el gasto corriente y evitar endeudar más a la comuna? Tres minutos. Muchísimas gracias. En la anterior exposición me faltó decir que al menos el 30 por ciento de la nueva administración serán jóvenes. En cuanto al tema de finanzas, vamos a revisar el gasto corriente con lupa, vamos a terminar con los gastos excesivos y que no funcionan al ayuntamiento. voy a comenzar por la reducción del salario del presidente y de los privilegios de los altos funcionarios. No se van a inflar los precios de los proveedores. Voy a terminar y sancionar todo acto de corrupción, tope hasta donde tope. No va a haber aviadores en nuestra administración, no se van a incrementar los impuestos y vamos a renegociar la deuda. esto con un sentido que ya dije cómo se va a repartir, cómo se va a trabajar en la administración. Yo no voy a dar los espacios por votos, por dinero, por cuotas o por amigos. Voy a generar un consejo donde los profesionistas, las organizaciones civiles, las cámaras y todo universidades, la Universidad del Estado y las universidades privadas, pongamos sobre la mesa el mejor currículum, el mejor perfil que se dedique a trabajar por todos los ciudadanos. Vamos a terminar con esta práctica de las anteriores administraciones donde todo es por cuota, por poder o a cambio de algo. aquí ya no. Yo voy a ver por todos los ciudadanos, por todo Cuernavaca y por eso estoy haciendo una campaña totalmente distinta donde no voy a llegar con compromisos y donde mi convicción y mi amor por Cuernavaca se reflejen resultados. Sé que soy el más joven de la contienda pero también tengo seis años de experiencia en el Senado de la República y también promoveré un área de dirección de gestión federal como carrera civil para que esos proyectistas profesionistas se dediquen al 100% a gestionar más recursos sin tener miedo de perder su empleo o que le van a quitar el moche. Vamos a terminar con todo ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Corresponde tomar la pregunta al ingeniero Javier Bolaños Aguilar. ¿Cuál es su propuesta y compromiso para recuperar, mantener y embellecer la imagen urbana de Cuernavaca y para la eliminación de trámites para la simplificación administrativa? Tres minutos, por favor. Gracias, Teodoro. Muchas gracias. Ya lo esbocé brevemente en mi primera intervención pero hoy me da oportunidad para desglosarlo un poquito más. Cuernavaca tiene mucha riqueza cultural, Cuernavaca tiene espacios históricos, Cuernavaca tiene una enorme tradición. Yo estoy empeñado de la mano con los empresarios a generar un gran proyecto que atraiga a nuestros visitantes no solamente la inversión que es muy importante sino también para que la gente que antaño nos visitaba y se venía a divertir aquí los fines de semana lo vuelva a hacer. Yo estoy empeñado en potenciar las tradiciones de los 12 pueblos de nuestra ciudad. Estoy empeñado en presumir y promocionar el centro histórico de Cuernavaca. Yo creo muchísimo en que la imagen urbana de la ciudad debe crecer con un proyecto arquitectónico definido. Habré de convocar y es una propuesta seria que estamos implementando al Colegio de Arquitectos para que nos ayude en la implementación de esa estrategia pero también habremos de revisar cómo lo vamos a fondear. Sabemos que podemos contar con estrategias orientadas a generar pueblos mágicos dentro de Cuernavaca. Nuestros 12 pueblos van a tener un apoyo desde el municipio para cumplir con todos esos requisitos y jalar recursos del sector turístico nacional para poder impulsar esta estrategia que sin duda también va a redundar en el desarrollo económico. La simplificación administrativa a la reforma regulatoria de mi ciudad es un tema que le vamos a centrar con mucha convicción. Ya lo dije, nos vamos a establecer plazos finitos para que los trámites tengan lugar y al segundo año lo vamos a reducir a las 72 horas. Pero voy un poquito más allá. Aspiramos que el 90% de los trámites que se tengan que hacer en el ayuntamiento los puedas hacer a través de internet. Voy a fortalecer muchísimo la plataforma digital. La entiendo, sí, como una herramienta de eficiencia para también como una herramienta sólida de combate a la corrupción. En el tema del agua potable, por ejemplo, voy a cancelar las cajas recaudadoras de las oficinas del ZAPAC. Cualquier ciudadano con cualquier tienda de autoservicio que tenga en la esquina de su casa va a poder pagar su recibo de agua potable. El esfuerzo, el compromiso y la convicción que tengo es que Cuernavaca resurge en sus tradiciones, se potencie en su imagen y que sea una ciudad que genere condiciones para que la gente venga a invertir y a divertirse sanamente. Muchas gracias. Corresponde a Armando Haddad Jorge, por favor, tomar el sobre correspondiente. Propuesta y compromiso y estrategia para resolver los graves problemas que vivimos en Cuernavaca por la deficiente recolección y disposición de la basura, insuficiente suministro de agua y mala operación del sistema de drenaje, pésimo estado de conservación de nuestras vialidades y del sistema de alumbrado público. Tres minutos. Gracias. Bien, y de nuevo vamos a trabajar siempre y necesitamos por siempre el apoyo de la gente. El tema de la basura. La basura en sí es prácticamente un recurso que puede ser muy valioso si lo sabemos utilizar muy bien. Una de las empresas que yo tengo precisamente se dedica al reciclaje de plástico y les puedo decir que con la basura plástica que se produce en Cuernavaca si el día de mañana que tengamos ya la posibilidad de poder ponernos de acuerdo todos para precisamente separar y utilizar y utilizar no solamente el plástico, el plástico, el vidrio, el cartón, el papel, el metal. Eso, en lugar de costarnos, nos tiene que generar y mi cálculo aproximado porque obviamente no tenemos datos, nadie tiene datos certeros de lo que está pasando ahorita en Cuernavaca, pero más o menos yo le calculé hace seis años cuando estuvo Martínez Garrigós un aproximado de 300 millones de pesos de utilidad al año solamente por reciclar el plástico. De ahí nos vamos a todo lo demás. Tenemos que trabajar todos en equipo y tenemos que tener esa conciencia por supuesto del medio ambiente y empezar a trabajar y a generar a través de la basura que insisto no es basura, es materia prima lo que necesita el municipio. Con respecto al agua Zapac es una empresa prácticamente una empresa que compra su materia prima a 10 centavos la vende a un peso y sin embargo está quebrada. ¿En qué cabeza cabe que una empresa que tiene a sus clientes cautivos que cobra en el momento que quiere y como quiera que compra a 10 centavos y vende un peso esté quebrada? ¿Qué hay que hacer? Sencillo, hay que hacer orden y obviamente tenemos que quitar el tema de la corrupción coincido mucho con todos los candidatos no tiene ningún sentido seguir cobrando en efectivo no solamente en Zapac sino en ninguno de las dependencias del gobierno yo creo que hoy y va de nuevo tenemos que utilizar toda esta tecnología que tenemos en las manos para poder saber en el momento qué es lo que está pasando cuántos metros cúbicos estamos entregando de agua cuántos estamos sacando de agua cuántos estamos entregando de agua cuántos estamos cobrando para hacer de Zapac una empresa que en lugar que nos cueste nos deje y Zapac puede dejar muchos millones de pesos para ahora sí empezar con el tema de drenajes y poder obviamente también darle a la gente el agua que necesita ojo hoy el agua de la parte norte de Juernavaca está contaminada con hidrocarburos no sé si estamos enterados del tema o no hemos luchado este tema desde hace ya algunos meses y eso no es posible ¿por qué? porque también todos los drenes las tuberías los drenajes están completamente desechos 50, 60 años no meterle un solo centavo hay que renovar no hay mucho más que hacer en el tema de baches pues obviamente hay que trabajar y hay que hacer que cada peso valga nosotros como empresarios sabemos que lo que hoy no se logra con 80 lo podemos hacer con 20 va de nuevo nosotros podemos lograr con 20 lo que ellos no pueden hacer con 80 ¿por qué? porque tenemos la experiencia y el conocimiento gracias vamos a dar paso a la última etapa para escuchar a los señores candidatos a la presidencia municipal de Cuernavaca cada uno de ellos tendrá oportunidad de emitir su mensaje final al auditorio presente y al del estado al de la ciudad de Cuernavaca hasta por un minuto en este caso el profesor Francisco Miguel Cortés solamente hará sonar la campanilla al final de su participación y en este instante tendrán que ceder el micrófono inicio con Harry Nielsen León hasta por un minuto su mensaje final por favor adelante Harry gracias que bueno que todos hablaron en su proyecto de confianza honestidad y transparencia algo tan sencillo por eso el primero de mayo nos hicimos un reporte de evaluación poliográfica estos ante los temas considerados de riesgo para el ingreso al servicio público las preguntas fueron has cometido algún delito grave la respuesta fue no en los últimos dos años has consumido drogas ilegales la respuesta fue no y has participado con grupos delictivos y la respuesta fue no te has beneficiado ilícitamente en las actividades empresariales a las que te dedicas y la respuesta fue no nos ponen como recomendables es más compañeros los invito a esto hasta yo creo que consigo precio con tantos y les invito que Cuernavaca ya despierten y voten inteligente gracias tiene la palabra hasta por un minuto Fernando Martínez Cue yo les pido a todos mis paisanos de aquí de Cuernavaca nos apoyen este primero de julio el compromiso es trabajar con honestidad tener las puertas abiertas como siempre lo hemos hecho y que imaginemos la ciudad que queremos en el sentido de cómo queremos transformarla todas las voces van a ser escuchadas van a ser vamos a ser más todos juntos y en este sentido es muy importante que votes vamos a rebasar a la corrupción vemos que hay candidatos que compran el voto en ese sentido ahí empieza la corrupción no sean parte de este y decidan libremente yo les pido que voten por Fernando Martínez Cue su paisano su amigo de aquí somos aquí nos vamos a quedar y hemos trabajado siempre de manera honesta muchas gracias por un minuto tiene la palabra Julio César Yañez Moreno un minuto bueno muchas gracias por haber venido este foro me encantó estar frente a ustedes y exponer mis ideas todos los días camino por las calles de Cuernavaca me saludo de mano a mano con más de 500 personas en diferentes colonias y les quiero decir algo Cuernavaca no es las calles que vemos en los spots ni en los comerciales Cuernavaca es más que eso hay colonias muy pobres y les pediría yo que hagan un voto razonado por todas las personas que no tienen la oportunidad de gritar de pedir auxilio de exigir que se les tome en cuenta voy a ser un presidente municipal con el cual me comprometo con la ciudadanía a no cambiar tengo muchos amigos y mis amigos me han llevado a donde estoy tengo la capacidad de diálogo de sentarme a tratar a negociar de perdonar y de sumar a todos los liderazgos que tienen Cuernavaca felicito a mis amigos que están aquí sentados como candidatos creo que escuché propuestas muy buenas y sin duda voy a tomarlo en cuenta para anunciarlo también muchas gracias que tengan buen día hasta por un minuto Víctor Manuel Saucedo Perdomo gracias en Cuernavaca llegó la hora de abrir la oportunidad a la experiencia la madurez la determinación y el orden el origen identidad y compromiso a la vocación de servicio público a ocupar profesionales el quehacer público de un gobierno ciudadano y de una ciudad para los ciudadanos de una ciudad segura que viva en armonía y paz de una ciudad limpia ordenada con agua alumbrada con gobierno honesto transparente una ciudad sustentable con áreas verdes desarrollo y crecimiento de una ciudad sin deudas de una ciudad solidaria incluyente con empleo y oportunidades de una ciudad en la que vivamos feliz con alegría en la que se sientan las bases para el Cuernavaca de los próximos 20 años en Cuernavaca llegó la hora de cerrarle la puerta a la improvisación la impericia y la ignorancia a la corrupción y a la impunidad a la oscuridad y al desorden a la falta de agua que vuelva a ser la ciudad de la eterna primavera Víctor Saucedo su amigo tiempo hasta por un minuto Luis Antonio Flores García muchísimas gracias pues como pueden darse cuenta soy un candidato ciudadano soy un candidato independiente sin las viejas prácticas de los de siempre yo les pido la oportunidad de que apostemos a un nuevo una nueva manera de gobernar yo les pido que a esas personas que llegan con la despensa y llegan con el dinero a comprar el voto los castiguen con su indiferencia que ya no dejemos que le metan la mano al estómago del más humilde y se lo lleven yo les pido que nos den la oportunidad de llegar a ser presidente municipal porque tengo la fuerza tengo la convicción y no le voy a quedar mal a mi ciudad muchísimas gracias Javier Bolaños Aguilar un minuto gracias quiero ser presidente municipal de Cuernavaca porque quiero detener el terrible deterioro que le están haciendo a nuestra ciudad quiero ser presidente municipal de Cuernavaca porque quiero recuperar las calles del centro histórico que le ha arrebatado el gobierno del estado quiero ser presidente municipal de Cuernavaca porque quiero devolverle la plaza de armas y el auditorio de Topanzolco quiero que Cuernavaca crezca con un proyecto de largo plazo sobre un ordenamiento ecológico del territorio quiero ser presidente municipal de Cuernavaca porque como a ti me duele mi ciudad porque como tú yo tampoco tengo guaruras y me lastima la inseguridad voy a aplicar los más de 400 millones de pesos de seguridad que se lleva el gobierno del estado en tener la mejor policía de Morelos aquí en Cuernavaca yo por ustedes voy a dar la cara yo por ustedes me la voy a rifar yo por ustedes voy a estar trabajando todos los días para hacer realidad el deprimido de Teopanzolco y Plan de Ayala para hacer realidad la ciudad deportiva de La Varona me van a ver tocando puertas buscando recursos entregando proyectos y no voy a descansar hasta hacer que a Cuernavaca se le devuelva ese rumbo que jamás le deberían haber quitado muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos y a todos Armando Haddad Georgi hasta por un minuto gracias para los ciudadanos un candidato independiente es aquel que nunca ha militado en un partido político es aquel que nunca ha estado en una contienda por un puesto de elección popular y por supuesto es aquel que no se identifica con la forma de trabajar y de hacer de la gente que está hoy en la política Cuernavaca necesita un gobierno de ciudadanos honestos honrados con creatividad con capacidad con empuje y con voluntad comprobada ciudadanos con compromiso verdadero mi equipo de trabajo está formado por ciudadanos independientes exitosos todos en su área que han demostrado que tienen esa enorme capacidad de trabajo en equipo que han demostrado esa humildad para escuchar y por supuesto que han demostrado la fortaleza para hacer lo que se tiene que hacer con mano firme pero siempre de forma correcta si algo nos identifica a nosotros como equipo es la capacidad que hemos tenido de servir llevamos años sirviendo a nuestra comunidad y lo hacemos con cariño y con amor si algo nos identifica también es la capacidad que tenemos de trabajo quiero decir tiempo muchas gracias candidato muchas gracias muchas gracias a todos con esto concluimos agradecemos a los candidatos a la presidencia municipal de Cuernavaca gracias a todos buenas tardes gracias gracias a todos